Shakira volverá a verse con su exnovio Antonio de la Rúa. Shakira enfrentará un proceso legal en España donde se le imputa el presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros, correspondiente a impuestos que el artista no habría abonado, cuando, según la Hacienda, ya residía en territorio español. El juicio contará con la participación de más de 100 testigos, entre ellos se menciona a Antonio de la Rúa, exnovio de la cantante colombiana durante una década. De la Rúa fue convocado como testigo a solicitud de la propia cantante, según informó el medio. Además, la defensa de Shakira propuso una extensa lista de testigos que incluye a su coreógrafa, terapeuta, peluquera, estilistas, productores, así como a su hermano y mano derecha Tonino Mebarak y varias decenas de personas más.